Happy Hispanic Heritage Month! Celebra tu herencia hispana. Esto es lo que debes saber esta semana. Feliz mes de la herencia hispana. Únase a nosotros durante las próximas cuatro semanas para destacar a los administradores, al personal y los maestros hispanos-latinos en todo PGCPS, mientras comparten su herencia, culturas y perspectivas como líderes hispanos-latinos en la educación. Nuestra diversidad es nuestra fortaleza y estamos emocionados de celebrarla durante todo el mes. Y marque su calendario. El superintendente Miller House II organizará un foro comunitario en una escuela cerca de usted. Esta es su oportunidad de conocer al nuevo líder de PGCPS y compartir sus ideas sobre el futuro de nuestras escuelas. Esperamos verlo en el próximo foro comunitario. Esto es lo que debes saber esta semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!